¡Qué triste es la vida! Sin un amor que sea sincero El pobre sufre la herida Por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas Pero yo de esas no quiero Hay frío en el alma Cuando se siente como hoy me siento También hay noches amargadas Y de las callen sentimientos Uno no quiere pasarlas Por no sufrir el tormento Aquí me despido Basta de tanto llorar cantando Pero lo que aquí les digo Es que lo estoy suspirando El pecho traigo un partido Sufriré no sé hasta cuándo ¡Suscríbete al canal! Gracias.